Como parte del constante trabajo que realiza el Ministerio de Educación con el Gremio de Docentes en pro de brindar incentivos para una mejor educación, se están realizando distintos talleres para la salud mental. Es un taller de inducción para psicólogos y psicólogas, trabajadoras sociales, eso es en el marco de un proyecto de salud mental, entonces estamos trabajando en 68 centros escolares, en esta oportunidad tenemos nada más reunidos Santa Ana y Sonsonate. Los departamentos beneficiados con este tipo de talleres son Santa Ana y Sonsonate. Es en 7 departamentos, 10 municipios de alto riesgo social, como que se le están cumpliendo un poquito las expectativas porque siempre ellos han solicitado, que se les dé psicólogos y psicólogas, ahora es una variante que vamos a trabajar con los trabajadores sociales. Para la ejecución de este proyecto se han contratado 10 profesionales de la psicología que estarán asignados en los centros escolares en compañía de un trabajador social. Prácticamente tenemos 6 meses, estamos como centros escolares en Santa Ana, tenemos 10 escuelas que estamos tratando de motivar a la comunidad educativa que se haga un diagnóstico sobre la salud mental. Esto incluye a todos los sectores, tanto el entorno del centro escolar, llámese los padres de familia, pero también los estudiantes y la relación entre maestros. Desde TBS Canal 25 en Santa Ana, Victoria Cabrera, Telenoticias 21.